Estos son trucos de Minecraft que no parecen obvios, pero no querrás olvidarlos. Comenzamos con este truco para conseguir un suministro infinito de la mejor comida del juego. El estofado sospechoso es una gran fuente de alimento, pero no es bueno prepararlo, en especial cuando no pueden apilarlo. Si no pueden conservar el estofado sospechoso, lo mejor que pueden hacer es conseguir una champiñaca. No cualquiera, pero si le impactan con un rayo, lo siento pequeña, y luego le dan la flor de su preferencia, les recomiendo un diente de león porque es la mejor, obtendrán una cantidad infinita de estofado sospechoso. Vale la pena mencionar que la flor solo funciona una vez, por lo que si quisieran 64 estofados sospechosos, necesitarán 64 dientes de león. Por suerte son más fáciles de preparar que de la otra forma, es una compensación. Iluminar sus bases es genial, pero nunca querrán ser muy obvios al respecto. Tener esta antorcha en el suelo no luce bien, es lo que intento decir, pero por fortuna hay una manera de ocultarla. Colocan una antorcha y luego colocan un soporte de armadura encima de ella. Luego, después de equipar ese soporte con la armadura que elijan, lograrán crear iluminación oculta en su base. Bueno, no digo que deban ir y colocar un montón de armaduras en su base, eso luce peor que las antorchas. Creo que buscar alternativas como esta puede marcar una cierta diferencia. Las botellas de agua siempre parecen un desperdicio, y por lo general, cuando ven una, significa que accidentalmente agregaron pólvora demasiado pronto en la preparación. De hecho, estas pueden ser muy útiles. Como no podemos llevar agua al nether, podemos usar una para mojarnos y apagarnos si nos incendiamos, y también podemos arrojarlas para deshacernos de los incendios que haya a nuestro alrededor, lo que significa que incluso si mueren quemados, sus cosas no. Si trabajan en un edificio y necesitan un bloque temporal en lugar de usar cosas como tierra o una rejilla interior, busquen un cubo de nieve de polvo. Dado que esto no solo podría ser un gran andamio para salir de apuros, también podría ser un bloque temporal para colocar otros bloques, lo que significa menos limpieza como alternativa. Y soy del tipo de persona que busca menos tareas que hacer, no más, es genial para mí. En Java Edition intercambiamos con Piglin así, pero en Bedrock Edition podemos hacerlo mucho más rápido. La razón es que si colocan a dos observadores para crear un reloj infinito y luego colocan un pistón adhesivo con un bloque de oro encima, cuando arrojen el oro a los Piglins para intercambiar, verán que intercambian cada tick posible. Si tienen suficiente oro para financiarlo, yo diría que paguen. Verán algo genial. A primera vista este puente luce normal, pero al acercarse se preguntarán por qué las vallas lucen así. Bueno, la verdad es que si toman una criatura, la atan a una cerca y luego se ocupan de ella, la textura de la soga en la cerca seguirá ahí, dándonos nueva decoración. También pueden hacer esto poniendo un ajolote dentro y fuera del cubo. Diré que esta manera es algo lenta, así que prefiero la opción cruel. Al menos es indoloro para nosotros. Y si toman el escenario de la granja Piglin y cambian el bloque de oro por un par de rayos, cuando arrojen un tridente encima, cada vez que sube y baje, caerá un rayo justo en la fuente. Brindándoles una granja de rayos infinita y un lugar de trabajo peligroso si se acercan mucho, que luego pueden usar como convertidor de criaturas. Oigan, úsenlo para conseguir la champiñaca de antes. O si enloquecen, podrían hacer como nosotros y matar el clima de un rayo. Puede llevar algunos intentos. Minecraft tiene muchas puertas, pero ¿qué tal una puerta para perros? Bueno, si quieren una, deben abrir un agujero donde la quieran, colocar un letrero dentro así, colocar un bloque a cada lado del agujero y luego colocar una pintura para taparlo. Después de eso, tendrán la puerta perfecta para su perro. Y además estará bien oculta, siempre que nadie la golpee. Las trampillas hechas de madera no arden en lava. Sí, tampoco entiendo la lógica, pero no debemos entenderla para usar esto y conseguir muchos diamantes. Cada vez que te encuentras con un charco de lava, todo lo que deben hacer es traer una trampilla de color carmesí como esta, y luego abrirla para obtener los diamantes en el fondo del lago de lava. Tengan cuidado porque si la trampilla no los quema, los diamantes sin duda podrían. Los soportes de armadura pueden colocarse como bloques, pero de hecho son entidades, lo que significa que podemos colocar varios de estos en el mismo espacio de un bloque, lo que nos permite obtener resultados sorprendentes. Incluso si no tienes el comando de bloques o paquetes de datos de vainilla para diseñar así, todo lo que deben hacer es colocar un soporte con la cabeza de la criatura que quieran, y luego un segundo soporte al frente con la armadura que deseen. Cuando empujen los soportes con el pistón dentro del mismo bloque, eso hará parecer como si la criatura usa la armadura que quieren. Y por fortuna es solo una estatua. ¿Un creeper con una armadura de diamantes? Sería aterrador. En vez de redstone para la pista de baile, ¿por qué no shulkers? Por tonto que parezca, si logran colocar un shulker en un carro de mina y empujarlo por el portal final, pueden obtener un diseño de piso vivo y que respira. Luego, cuando el shulker se abre y se cierre, verán este efecto de pulsación en el suelo. Y también un sistema de defensa si la gente se acerca mucho. Si construyen una granja, deberían usar bloques de barro en vez de pasto o tierra. Y la razón es que los bloques de barro son solo un píxel más pequeño en su hitbox que los bloques de hierba o arena. Y lo que ese píxel significa es que los elementos pasan a través de una tolva. Y ahí lo tienen, con ese simple cambio, todo el diseño de nuestra granja es mucho más barato. Además, los porcentajes también mejoran. Con el precio de fabricar una botella de agua, vale la pena hacerlo en su próxima granja. Cuando hablamos de trampas de Minecraft, el pastel no sería la primera en su lista, pero les diré por qué debería. Por tonto que parezca, se atrapan a su amigo en una caja de pastel así, reemplazan el piso con un trozo de arena de almas y agregan un bloque de agua, los atraparán en un chorro de burbujas. Y al rebotar, les será difícil romper el pastel. Y entonces, su mejor salida será el hambre. Nunca he visto a alguien comerse un pastel completo en Minecraft, así que podrían estar ahí por un tiempo. Con la ayuda de un carro minero y un lavagante, obtenemos un columpio funcional en Minecraft. Les explicaré. Comenzamos construyendo este arco de cercas donde lo queremos. Después cavamos una forma de V justo así. Agregamos rieles eléctricos, hacemos que el carro minero se mueve en ellos y agregamos un lavagante al carro minero. Luego, con un par de conejos atados con sogas allá abajo, usamos una alfombra de musgo para cubrir todo esto y arrojamos una poción de invisibilidad para terminar. Y ahí lo tienen, suban a la silla y ya tendrán un columpio. Solo no esperen llegar muy alto con esto, es más bien algo cercano al suelo. ¿Sabían que Minecraft agregó insectos? Bueno, no en el código. Si seguimos a este usuario, podremos crear insectos muy lindos para decorar nuestro mundo. Primero, colocamos un soporte en el agujero, empujamos un bloque en su cabeza y mezclamos un marco de elemento invisible y algunas enredaderas carmesí para las piernas. Pueden agregar un botón de cualquier color que deseen y ya habrán juntado la cabeza, el cuerpo y las patas de su insecto. Solo asegúrense de que nadie presione el botón, eso lo aplastará. Aunque parecen un bloque completo, los bloques de miel tienen un hitbox más pequeño de lo que creemos, lo que significa que si colocamos bloques de miel al lado de un ascensor de burbujas así, si nos juntamos bien, podemos subir en el ascensor de burbujas sin tocar el agua y si luego usan algún map art para cubrir los bloques de miel, confundirán a sus amigos y harán que parezca que levitan en el aire. No se alejen mucho de la esquina y no olviden que, de hecho, no están tocando el agua y nada amortiguará la caída. Si juegan en Backstroke Edition y mantienen presionado Shift y saltan al mismo tiempo, comenzarán a colocar bloques. Es posible construir una torre de 16 bloques de altura, todos sin levantarnos del suelo y en ese punto, ¿por qué necesitarían un andamio? Esto parece funcionar muy bien. En lugar de talar sus grandes abetos desde abajo, lo que deben hacer es, antes de cultivar el árbol con polvo de huesos, arrojar una perla de Ender al cielo para que, cuando usen el polvo de huesos, aterrice sobre el árbol. No se preocupen por construir una escalera para cortar el árbol, pueden hacerlo todo de una vez. Solo asegúrense de tener un buen par de caída de pluma. De lo contrario, todo el tiempo que ahorraron lo desperdiciarán muriendo por el daño de la caída de las perlas de Ender. En lugar de plantar sus cultivos al aire libre, deberían ocultarlos en una cueva. Sé que necesitan sol y todo eso, pero este es el punto. Eso obtendrían si plantan una granja bajo una lámpara de redstone así. Luego, cuando deban cosechar, accionan una palanca y todos los cultivos se cosecharán en un instante. Entonces podrán volver a encender la luz, plantar sus cultivos y prepararse para hacer lo mismo la próxima semana. Colocar cofres en nuestros barcos es genial, pero quizás sea mejor usar una llama. Dado que una llama de almacenamiento no solo nos permitirá guardar cosas, también podemos colocarla en la parte trasera del barco y mantener la misma cantidad de asientos. Así no intercambiamos contenedores por compañía. Primera vista, este salto parece imposible y debería hacerlo, pero la verdad es que si giran 45 grados mientras están en el aire, eso les permitirá saltar un 2% más de lo que normalmente lo harían, lo que suena imperceptible. Pero es suficiente para dar este salto, aunque no puedo enfatizar lo difícil que es hacerlo. Es por eso que apareció en el video de habilidades imposibles. Sin la ayuda de algo así como un mod, como Tuikaru, no lograrían hacerlo, pero si pueden, ayudaría en caso de apuro. Cada vez que ven una tolva, hay un costo oculto de lingotes de hierro y un cofre. ¿Pero qué tal si les dijera que hay una forma de reducirlo al usar el cofre y olvidarse de la tolva? En lugar de alternar así, reducimos el hierro que tenemos para gastar y las tolvas y los cofres seguirán fluyendo como acostumbramos. Si aún no instalan una granja de hierro, esta sería la opción para ustedes. Les mostraremos cómo hacer un barco autónomo. Solo deben crear un área de agua de 3x3 y luego colocar una cerca en este tercer bloque de aquí. Luego rompemos estos bloques para hacer que el agua fluya y obtenemos una forma automática de movilizar los botes. Y con eso, amigos, YouTube cree que les puede gustar este video, así que vean si tiene razón y disfruten. ¿De acuerdo?